Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El ordenador DDR3 es gran capacidad del disco duro, 240 GB, descripción del disco duro, SSD, interfaz del disco duro, serialata, plataforma de hardware, PC, sistema operativo, Windows 10 Professional, peso del producto, 8.24 kilos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.